¿Pero qué pasa? ¿Sí? ¿Y qué más pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo pensé que querías comer. ¿Qué no quieres comer? ¿Qué no quieres comer? ¡Ay! Ya viste la cámara. Platícale a la cámara. Platica con la cámara. ¿Por qué pares de platicar? Platica con la cámara. Ok, ya se fue la cámara. Ok, vamos a platicar. ¿Qué vas a decir? ¿Qué va a decir? Ah, aquí está. ¿No vas a platicar? Ah, no vas a platicar. No vas a platicar. Gracias.